Para Santa Marta No se hace con cualquier loco Agárrese en los pantalones Quería el reggaetón del bueno Pues toma 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 Muévete 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 a mi lo que me mira pequeño que te crece a mi lo que me mira yo lo único que quiero ponerle ritmo a su cuerpo y que no deje de bailar T.T.H.O. T.R.T. Colectivo Oriente Style yo lo único que quiero ponle a los ritmos su cuerpo que no deje de bailar yo lo único que quiero ponle a los ritmos su cuerpo que no deje de bailar yo lo único que quiero ponle a los ritmos su cuerpo que no deje de bailar y quiero verlo como mueve su culito culito, culito, culito mueve su culito, culito, culito mueve su culito, culito, culito mueve su culito, culito, muevelo Hola Comín Novavitos Colectivo Oriente Style DJ José Alí Tomiz D.J. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!